Bueno, continuamos acá con Teo que se quiso ayudar al tío a... Ya habías hecho eso Teo? Ah si, de pequeño. De pequeño dice, miren como lo va haciendo mi bebé. Ya te está criticando la Marisolvo. Es que eso para criticar son buenos. Te sembraba lo que es la milpa también. Y nos mandaba a echar abono, si no a fumigar o si no a sadonear. Aquí a sadonear queda bonito para ti. Ajá, mañana. Ve, ve. Acuera lo he hecho. Va a desperdiciar el... Va a desperdiciar el abono. Es para que crezca más la milpa va. Ah, cuando uno lo mandaban a echar abono a la milpa. Así ajeta. Ah si, este es pequeño. Y más. Que no se apura más tío. Habla más y no se apura tío. Agarre bien el palo. Agarre. Pero mire tío, para alegar ahí tío. Mira que fibra tiene. Para discutir si es bueno. Sí. Si le echa mucho va a matar a su milpa. Agua. Jajaja. Es la verdad. Dale, pero te falta todavía. Sí. Va a terminar el surco. Dijo que el tío ya hubiera topado. Topado la pared al rato. ¿A usted lo van a topar? Contra la pared. Para todo ese surco a tío. Ajá. Permítame. Tío, mira aquí solo uno salió. Sí. No nacieron las demás. Para que estos unos. Tres días, dos días va tío. Ya agarre su sección va. Sí, los cuatro días. Ya se mira bien. Verdecito. Y está bien chula la milpita. Sí tío. El lado contrario que aquí para allá se mira amarillo. Para allá no. Ahorita. Voy a regresar tío. Va. Le voy a ir a ayudar. Le falta bastante o poco ya. Seguro va. Para allá. Sí lo voy a ir a ayudar. Vaya. Seguro va porque. Ahí vamos a grabar. Debo grabar ahí un poquito. Ah vaya. Ahí le subió su tiktok tío. Ahí subió su tiktok tío. Cómo le ayuda a su sobrino. Es que esto es bien chulo hacerlo. Para que sí. Madrugar. Ahí va que le gustó. Hay gente que madruga a hacer eso. Sí, yo. Hay gente que madruga y ves que en la tarde lo van a hacer. Porque a mediodía no da. No, pero que se madruga el queso no se tira. No, pero con sombrero y todo. Aguanta uno. Con sombrero negro. Qué pensar uno a un mincho. Con sombrero aguanta uno. Mira el tío con su borrita ahí. Ya pinta. Me dieron la larga. Tío, pero usted ya hizo todo eso va. Sí. Sí. Yo pensé que empezando iba. ¿Hace cuándo empezó tío? No, yo en la mañana. Ah. Que tío es pila. Para trabajar. Sí. Y tío los dones le ponen más empeño a eso. Ajá. Ya señorones ya le ponen más. Para todos les vale riata. Sí. ¿Están haciendo? A ver, pelándote están creo yo. Mírate. ¿Están haciendo? Ay no. Qué feca. Pelando que su marido no puede echar a rabón. Segura ahí sí. Está la llave y se ríe de vos tío. Ay, ya arrancabas a mí para ti. Chavio. Lo iba a palanquear ahí, ve. Ah, hola mami. Es de mi. Es de mi. Es de mi. Ah, es suyo. Y la llami estrenando anda de su cumpleaños, ¿ah? Sí. Ah, sí. Esas botitas están bien bonitas. Máquina de guerra. Máquina de guerra. Tienes dos. Ah, dos en ese. Son algo largas. Máquina. La doña Celia no aguanta un poquito que se paró en el sol. Anda. Se desgiroso. Anda suel. Anda suel. Se desgiroso. Anda suel. ¿El sol? No te dices solamente que está sol Bien hay sol doña Estela ¿Por qué estás haciendo? Ampoya le está saliendo ya, mire tío Es porque es caliente la bolsa No tío, como yo tengo todo cortado aquí, ve Ah, y mero le cae abono Arde No, el que te ha cortado uno Estaba batiendo leña Estaba batiendo leña Estaba batiendo leña ¿Sandía? Es sandía tío Tienen cosas con la marisol, a veces lo va a pachar todo Ah, pero si uno se pasa encima Le agarra gusanos Si uno de mujer pasa encima de ellos Se raja Se raja la sandía Son como, se podría decir como maldición para la sandía Ah, sí, igual que una mujer Tuve un palo de guayabalo en gusanos Igual que todas las frutas Ahí hay jote Igual los mandos también Ah, jote también hay aquí, va tío Si, ahí andamos viendo Ah, miren ve Qué bonito Ay, esos son bien ricos Es que esa tierra de aquí sí Es bien de a pinta La copa El chiquillo igual El chiquillo igual Ya terminó de hacer la paja Ya terminó de hacer la mentira No, al rato va a venir tío Va y ahí grabamos su tiktok tío Al rato, no viene va No viene, eso lo va a engañar Si viene el que me pase traernos No, no, vaya va a venir ya Otro huevonazo Ay, los magos Si viene el que me pase traernos Ya me voy a venir con él Ni lavar el carro quería yendo ahí tío Ni lavar el carro quería yendo ahí tío Ni lavar el carro quería yendo ¿Quiere venir? Si quiere yendo A veces no le queda ni hidrado ya de eso Ay dios tío, pero mire pues Él dijo que él iba a lavar el carro Después está alegando que nosotros no le hagamos tío Va que sí todos tenemos que lavar el carro ¿Va que sí tío? Y ellos no quieren colaborar, sí Y ellos no quieren colaborar Entrarse adentro sí, quieren tío Ay dios, si empezamos ahorita Sin mil, para acá No, no es dos Y ellos, cuando ya estaba limpio A entrar se iban al carro, mire tío Si Hijo de serio Pero cuando estaban en nación Estaban en barrio a hablar ahí Eso ya pasó, les gustó tres pasados Lero, lero, lero ¿Qué vamos a hacer ahorita? Les gustó tres pasados Ya no está hablando Este, de, de, de ver a ustedes Ustedes vengan Venganse para acá dice Daya ¿Todos? Le habló a su marido ¿Papá? ¿Ya dice? ¿Sí? ¿Ya escuché? Ya tú me dejen de pelearse Daya con usted ya No, si solo dijimos Daya dice vayan para allá Doña Estela Ah, ahí está No sé que se iba cansado ya No sé que se iba cansado ya Déjame le pude Agua Agua Agua, cuéntese un poquito ahí Ingrid Un amigo que se comunicó con Conmigo Me dijo que le hiciera un detalle a Bueno, que le dieron la entrega a ella A Dayana Ajá, a mi esposa Me dijo que le diera una entrega Y yo ahorita se lo voy a hacer Y esto viene de la familia Romero Romero Sí, Romero Y me dijo que le entregara Cien que sale Cien que sale, bravo Aplaudan pues Aplaudan pues Aplaudan Aplaudan Pónganse feliz No se enoje 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 Ese tío Espérate, espérate, espérate La familia Bueno Espere, se va a ver el Aquí está, mira Total a pagar 300 302 302 con 32 100 para ella Y 200 200 para otra persona 202 para otra persona Para que miren, va Para que miren, aquí está la vuelta Y ya se la voy a entregar al otro Y los 32 32 32 32 302 200 300 32 Los 32 402 2 402 402 402 402 ¿Qué? 42 42 42 ya mañana ustedes lo van a ver y gracias también por mandarle los 100 a su esposa y ahí está si así es no pues ahí muchas gracias a la familia Romero por el detalle verdad se le agradezco ahí de todo corazón y Dios me lo bendiga siempre así que cuídense mucho y saludos para todas las personas que nos ven ahí estamos gracias igual por la ayuda a Dayana que Dios se lo multiplique porque es una gran ayuda si uno no porque así como no están ellos sino que están en la nueva ahorita y esperar a veces a la noche o algo mañana temprano busco al otro del otro grupo y van a ver el video ustedes que se lo voy a entregar y ahí estamos completos vale entonces nos despedimos mañana entregamos el dinero y hasta la próxima adiós amigos